¿Quién no quiera cantar, que mueva la boca o ponga la boca? Y nosotros no vamos muy contentos y ahora no. Estaba navegando solo, dejándome a meter el viento y debo de estar algo loco, el aire se puede llevar en tus pensamientos. No siempre perseguí la orilla, no siempre puse rumbo a puerto. Me he preferido tantas veces, nada gracia, un amor que flote en mar abierto. No sé por qué me has quitado el beso de otro corazón que había en mi cuerpo. No siempre perseguí la orilla, no siempre puse rumbo a puerto. No siempre perseguí la orilla, no siempre puse rumbo a puerto. No siempre perseguí la orilla, no siempre puse rumbo a puerto. No siempre perseguí la orilla, no siempre puse rumbo a puerto. Floto porque me has quitado el beso de otro corazón que había en mi cuerpo. No siempre perseguí la orilla, no siempre puse rumbo a puerto. No siempre perseguí la orilla, no siempre puse rumbo a puerto. Gracias.